Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Mendoza, soy profesor de Derecho Privado II en la Universidad Católica, me han pedido que hable sobre la distinción entre inexistencia, invalidez e ineficacia. En realidad, la diferencia entre ineficacia, invalidez e inexistencia tiene un fin, que es determinar qué efectos jurídicos le vamos a dar a contratos o negocios jurídicos patológicos. No es lo mismo sancionar con nulidad que sancionar, por ejemplo, con un tema de resolución. No es lo mismo decir, te resuelvo el contrato o te recibo el contrato, que te anulo el contrato o ese contrato es inexistente. Los remedios contractuales o negociales que se aplican en este caso son distintos. Entonces, es importante esta distinción evidentemente. ¿Qué es la inexistencia? En principio, sí está regular ese incentio en nuestro ordenamiento, está regular en el artículo 1359 del Código Civil y ese artículo lo que dice es que no hay contrato si las partes no se han puesto de acuerdo en todas las estipulaciones. ¿Esto qué significa? Simplemente significa que si las partes no se ponen de acuerdo en todo, no hay contrato y por lo tanto, si una persona quiere reclamar judicialmente los efectos de ese contrato, la exigencia de ese contrato, lo que va a tener es que el reglamento judicial le va a decir no, no hay un contrato por tutelar. No es relevante o es inexistente para nosotros ese contrato, por lo tanto no le vamos a dar tutela. Otro ejemplo en el cual está reconocido la inexistencia es en lo que es el artículo 171, segundo párrafo, en el cual para las condiciones resolutorias y lícitas se dice se entienden opuestas. Se entienden opuestas simplemente el ordenamiento no lo va a calificar, lo que es diferente por ejemplo en el ámbito de nulidad y nulabilidad, que lo vemos en un segundo periodo. El primer periodo que hay que analizar en cualquier negocio jurídico es en el ámbito de existencia o relevancia. Pasa ese filtro, ya el ordenamiento ya se pronuncia, porque aparentemente existe ya algo, ese algo va a ser un negocio jurídico, ya sea un testamento, ya sea un negocio jurídico de representación o ya sea un contrato, en el cual lo que vamos a analizar son los elementos y requisitos. Y para esto ustedes pueden de alguna manera, bueno hay diferentes posiciones, ¿no? El SREO, Romulo Morales y entre otros profesores por ejemplo que distinguen, ¿no? Según una posición que tienen voluntarista, preceptiva, normativa. Pero si queremos hacer una especie didáctica de cuáles son los elementos esenciales, podemos distinguirlos entre partes, manifestación de voluntad, el objeto, la causa o fin, no prefiero decirle fin, y el ámbito de la formalidad en algunos casos. Es decir, cuando uno tiene un negocio jurídico, lo primero que tiene que analizar es ya, de alguna manera, que pase el primer filtro de existencia es ese contrato entre qué sujetos se ha celebrado, ¿no? Respecto a los sujetos vamos a analizar cómo están las partes, si tienen capacidad, cómo tienen capacidad, si han sido determinadas o determinables, si de alguna manera tienen legitimación para contratar, por ejemplo en el ámbito de la representación. Luego vamos a analizar es qué es lo que manifiesta, ya sea de manera tácita o expresa. Y vamos a ver de repente esta manifestación fue hecha bajo coacción o bajo error, entonces vamos a calificar ahí lo que es los vicios de la voluntad. Ya analizando el tema de sujetos y luego el tema de partes, posteriormente lo que vamos a analizar es sobre qué recae el contrato. El contrato puede versar sobre objetos, sobre bienes, transfieren una propiedad, por ejemplo, el bien y el dinero, ¿no? Serán materia de evaluación bajo ciertos requisitos y los requisitos es que sea física y jurídicamente posible, que sea lícito, que sea patrimonial y que sea determinado o determinada. Ya hemos evaluado propiamente lo que es el objeto sobre lo que recae, vamos a ver si tiene alguna finalidad. Y claro, en este ámbito las patologías son, por ejemplo, el ámbito de simulación. Si es que de alguna manera se busca perjudicar a terceros, no al propio Estado. ¿Cuál es el fin de ese contrato? Si evaluamos todos estos elementos, los cuatro primeros elementos, ya podríamos decir si es que el contrato es válido o no. Es bastante relevante en algunos casos, porque el ordenamiento o las partes lo señalan así, de que tienen alguna formalidad. ¿Y por qué señala el tema de la formalidad? Porque, por ejemplo, el artículo 1625 del Código Civil, lo que dice es que cuando se hace una donación de un bien inmueble, necesariamente tiene que tener la formalidad de escritura pública bajo sanción de nulidad. Si solamente está por documento privado, no podremos utilizar el elemento de la formalización que es el artículo 1412 del Código Civil. Una vez que nosotros evaluemos todos estos elementos, tenemos que evaluar si es que estamos en un negocio nulo o anulable. ¿Cuándo un negocio es anulable? Normalmente ahí nos vamos a fijar en un elemento que es el elemento de la manifestación de voluntad y que no se ha hecho con vicios. Hay otro elemento que se evalúa también, que es el tema de legitimación, en el elemento de las partes. Este requisito lo que da es el ámbito de ineficacia en sentido estricto. Y si hay alguna patología en cualquier otro elemento o requisito que les he mencionado, la sanción va a ser la nulidad. Es tan sencillo como decirles, por ejemplo, esta persona era incapaz absoluta. Ah, el contrato es nulo. Ah, esta persona hubo una simulación absoluta. ¿No? El fin es ilícito. Ah, el contrato es nulo. Ese objeto está fuera del comercio. ¿No? Entonces jurídicamente es imposible. Por lo tanto, el contrato es nulo. Si nosotros estamos en un ámbito de ese contrato, a la persona le engañaron. Ah, es un error. ¿No? Verificamos el artículo 201 del Código Civil y lo que va a decir que el contrato es anulable. Y en casos excepcionales, esa persona no tenía legitimación para contratar. Cuando hablamos de un tema de legitimación, lo estamos en un supuesto de ineficacia. ¿No? Ejemplo de ello es el tema de representación, los artículos 161 y 162 del Código Civil. Si el contrato está válidamente estipulado, ya pasamos a un tercer momento. ¿No? Habíamos pasado por el tema de existencia, luego pasamos a un tema de validez y ahora pasamos al tema de eficacia. Y en el tema de eficacia hay varias cosas por analizar. ¿No? Se habla de las llamadas situaciones jurídicas subjetivas. Y las situaciones jurídicas subjetivas en principio pueden ser de tres tipos. Las situaciones jurídicas autónomas, las situaciones jurídicas obligacionales y las situaciones jurídicas reales. Las situaciones jurídicas autónomas, por ejemplo, está el tema del poder. Por ejemplo, está el tema de la ciudadanía o estatus. En las situaciones jurídicas obligacionales ustedes pueden tener lo que son los de estado de sujeción, derecho potestativo, cargas, ¿no? Cargas en sentido obligacional, ¿no? Cargas en sentido técnico como en los derechos reales. Tiene también el derecho subjetivo, interlegítimo y las situaciones jurídicas reales que tienen ustedes lo que son las afectaciones patrimoniales, ¿no? Lo que son distinción entre cargas y gravámenes. Tienen lo que es el tema de disposición. Tienen lo que es el tema de facultad. Cualquier vulneración depende del nivel en el que estemos en el tipo de situación jurídica, vamos a tener una situación de ineficacia. Por ejemplo, se puso como condición suspensiva o resolutoria de que se dé cierto hecho y al final no se da, ¿no? O perdón, al final sí se da, ¿no? Es decir, es resolutoria. Entonces lo que vamos a tener es que simplemente el contrato debe tener efecto. O situaciones patológicas que simplemente las personas no desean cumplir con el contrato. Yo tenía que cumplir con alguna prestación y no, al final, ¿no? La parte acreedora cumple con su prestación, pero yo parte deudora no cumplo con la misma. Si no cumplo con la misma, probablemente se va a resolver el contrato frente a una imposibilidad producto de alguna de las partes de que se cumple el contrato a total cabalidad. Esto es distinto, por ejemplo, en el ámbito de reales cuando nosotros hablamos de las llamadas obligaciones pro terreno, ¿no? En el ámbito de las obligaciones pro terreno, por ejemplo, yo tengo un departamento en el cual no solamente yo estoy obligado a cumplir mis obligaciones como propietario individual, sino también hay obligaciones comunes que de alguna forma debo cumplir, ¿no? Como es todo lo que son gastos sociales, ¿no? Del edificio, para poner un ejemplo. Esas son obligaciones que surgen del ámbito de los derechos reales, porque yo soy propietario. Todas estas situaciones lo que dan lugar es en el ámbito de ineficacia. Recuerden bien que nosotros tenemos que primero evaluar el tema de existencia, luego analizamos el tema de validez y recién después, cuando nosotros analicemos el tema de validez, vamos a analizar el tema de eficacia. ¿Qué relevancia, en resumen, tiene todo esto? En realidad tiene relevancia, por ejemplo, para el ámbito de cuantificación de los daños. No es lo mismo la cuantificación cuando se producen daños producto de una inexistencia. No existe el contrato, pero sí ha habido algo en la realidad, con lo cual, por ejemplo, se puede dar el supuesto de enriquecimiento indebido, en el cual la cuantificación va a ser estrictamente proporcional con el monto desembolsado, que un cumplimiento de un contrato. Porque en el ámbito de un cumplimiento de un contrato no solamente se debe rezarcir lo estrictamente gastado, sino también lo que se llama daño emergente, procesante y otros supuestos daños patrimoniales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.